Hablaremos de algo muy poco conocido. Hablaremos del señor Kamstok. ¿Y quién era Kamstok? Ya vamos a ver. Voltaire escribió en un panfleto satírico, titulado Del terrible peligro de la lectura, que los libros disipan la ignorancia que es custodia y salvaguarda de los estados bien gobernados. Y muchos poderosos, atentos a la existencia de libros peligrosos para su estirpe, condenan esos libros. Para esas condenas siempre han tenido ayudantes. En Grecia estaban los psicofantas, que eran alcahuetes profesionales que denunciaban al gobierno cuando alguien se excedía en la crítica. Los psicofantas comenzaron, y ahí su nombre, denunciando el siguiente hecho. Habían establecido una prohibición en Grecia, en Grecia no, en Atenas exactamente, de exportar higos, prohibido exportar higos. Y la gente los exportaba igual, porque eran productores de higos. Y empezaron a decirle a la gente que les iban a dar un premio al que denunciara a los exportadores ilegales de higos. Higo es higo. Y estos denunciantes que hicieron de ellos una profesión se llamaron psicofantas. Y después, por extensión, se llamó psicofantas a todo batidor, a todo alcahuete, a sueldo, etcétera, etcétera. Bueno, los psicofantas denunciaban cuando alguien, por ejemplo, se excedía en la crítica. Puede decirse también que en Roma nació el puesto oficial de censor. Fue instituido ya en la República, ¿no? Y durante cuatro siglos los censores fueron magistrados que vigilaban la conducta de los romanos. Incluso llegaban a supervisar las obras artísticas. Y también hasta intervenían, ¿saben qué caso el censor? En casos privados de adulterio. Vos andabas con otra y estabas casado y el censor te mandaba en casa. Pero bueno. Cada tanto en otros reinos también había formas de censura. Muchas veces se quemaban libros que eran considerados nocivos para la población. Los escritos de Protágoras, Protágoras de Abdera, se quemaron en Atenas en el año 411 a.C. En el 213, el emperador chino Xi Guantí, amigo de este programa, el que mandó a crear la muralla, trató también de acabar con la lectura y con el pasado. Declaró que la historia comenzaba el día tal y tal, y que lo anterior no servía para nada. Y para asegurarse de ello, quemó todos los libros. Quemó todos los libros. En el 168 a.C., la Biblioteca de Jerusalén fue destruida durante la revuelta de los Macabeos. Augusto, en el siglo I, envió al exilio a los poetas Cornelio Gallo y Ovidio, Ovidio amigo de este programa, le afanamos como mil metamorfosis. En el año 303, Dioclesiano condenó al fuego a todos los libros cristianos, que no eran muchos. En 1559, el Tribunal del Santo Oficio de Roma, publicó el primer índice de libros prohibidos para toda la cristiandad. El famoso índex, donde figuraban libros censurados, incluso figuraban antes de publicarse. No sé si antes de escribirse, pero probablemente. Esta lista de prohibición duró hasta 1966. En el índex aparecieron Estandard, Víctor Hugo, Pinoza, Balzac, Flaubert, Voltaire, Descartes, Sartre, Rousseau, entre muchos otros. Seguramente Víctor Heredia también. Cuenta que este índex contribuyó a la costumbre de firmar libros con seudónimo. En ese hábito se destacaba Voltaire, a quien se han atribuido algo así como 137 nombres falsos, el más conocido de los cuales es justamente Voltaire, ya que él se llamaba Arué, de apellido, el hijo del notario, Arué. Hubo quienes se encargaban, no ya de quemar, sino de depurar obras literarias, quitando todo lo que se creía inmoral en ellas. Había un señor, un inglés, Thomas Baudler, que vivió allá por el siglo XVIII, que pasó a la historia por sus reescrituras. Editó en 1818 un libro que se llamaba Family Shakespeare, que en realidad reducía los textos de Shakespeare, haciéndolos aptos para la lectura de niños y adolescentes. Desde entonces figura en la historia inglesa como el más grande de los censores. Y se le dice, ¿cómo se llama el tipo? Baudler. Se le dice Baudler a cualquiera que haga ese intento, ¿no?, de limpiar de procacidad o erotismo cualquier obra literaria. Acá se ha hecho mucho también, se hacía mucho en la televisión, eso es cortar películas. Todas las escenas de películas que tuvieran algún desnudo o algo así, en una época se cortaban automáticamente en la tele. Todo esto que se ha dicho es para ingresar al tema de hoy, que es la figura del temible censor Anthony Kamstock. Nació en 1844 en Connecticut. Cuentan que era un hombre fornido y que en muchas ocasiones utilizaba su tamaño y su fuerza para imponer sus ideas. Kamstock era pelado y dicen que tenía cuello de toro, una espalda tremenda, las piernas muy gruesas, algo así como un pato vica. A los 20 años llegó a New York sin un centavo. Trabajó como vendedor en una mercería. Allí conoció a la hija de un ministro presbiteriano y se casó con ella. El meloneo que le hizo el suegro y alguna que otra instrucción previa convirtieron a Kamstock en un personaje nefasto. Comenzó a ver en New York muchas cosas que le parecían censurables. En 1868, después de que un amigo le contara cómo había sido apartado del camino y corrompido por cierto libro, Kamstock compró un ejemplar de ese libro y luego, acompañado por un vigilante al que convenció, hizo detener al librero que lo vendía y también logró que se confiscaran todas las copias del libro. Después de ese primer éxito, quiso continuar. Y en general, lograba la detención de pequeños editores. Con la ayuda de quienes vieron en Kamstock un líder, fundó la Sociedad para la Erradicación del Vicio. Repito, Sociedad para la Erradicación del Vicio. Buenas tardes. El lema era el siguiente. Nuestro padre, Adán, no leía en el paraíso. O sea que el vicio era la lectura, evidentemente. Cuentan que Kamstock ojeaba los libros antes de destruirlos y mostraba ante sus secuaces espasmos de dolor. Leía, por ejemplo, memorias de una princesa rusa y decía, ¡ay, qué sé yo! Y decía a sus compañeros que era el vicio que comenzaba a roer su cuerpo lo que le dolía. A partir de 1873, una ley que lo respaldó le dio funciones casi policiales. El ardor de Kamstock fue responsable de al menos 16 suicidios. William Hines era un cirujano irlandés a quien Kamstock mandó a la cárcel por publicar 165 clases de literatura libidinosa. Hines se mató. Poco después de esa muerte, Kamstock se dirigía a tomar el ferry cuando, según él mismo dijo, una voz le sugirió que se dirigiera a casa de Hines. Y llegó en el momento en que la viuda estaba descargando de un carro de reparto las planchas para imprimir las clases prohibidas del marido muerto. Kamstock se jactó de que con gran habilidad saltó hasta el asiento de conductor y a toda velocidad llegó hasta la sede de los erradicadores del vicio para destruir, junto a sus secuaces, las planchas. Los otros suicidios se cometieron por asuntos que comenzaron a exceder las lecturas prohibidas, ya que Kamstock empezó a perseguir a los adúlteros. Dice la crónica. Se atribuye a Kamstock el reiterado orgullo sobre los hombres que había encarcelado y sobre las mujeres cuyo suicidio provocó, tras la amenaza de ventilar públicamente ciertos incidentes de adulterio, que sólo él y sus vigilantes podían conocer. Ahora, en el diccionario inglés Webster, que incluye algunos neologismos, la palabra Kamstockary está denominada como preocupación mojigata por combatir la inmoralidad, especialmente en libros, periódicos y fotografías. Kamstock murió en 1915 y alguien tachó el nombre de su lápida. Bueno, ¿a quién dedicar esta espantosa biografía de Kamstock? A todos los que han padecido esta clase de intolerancia, de locura, de estupidez. Algo día hablaremos de la censura, que no es exactamente esto. Finalmente, lo que no es posible es la libertad absoluta pública. El diario La Nación podría tener 500 páginas. Tiene, yo, 30, 40. ¿Por qué? Porque alguien elige lo que se va a publicar y lo que no. ¿Con qué criterio? Con el criterio que le da la gana, porque para eso es el dueño del diario, o ha sido investido con la responsabilidad de hacer eso. En este programa podríamos leer todos los mensajes, y algunos no los leemos, porque de Pirulo saluda a Pancho y no los leemos. Censura. ¿Por qué? Y porque nos parece que es más conveniente para nuestras carreras, para nuestra felicidad, no leer ese mensaje. Porque calculamos que si lo leyéramos, restaríamos tiempo para otras cosas que a nosotros nos parecen mejores. ¿Qué es eso? Censura. Censura. Pero, ¿qué diferencia hay entre esto que acabo de decir y Kampstok? Ahí. Pensemos lo que un día hablemos. Mientras tanto, escuchemos el disco que nos dio el discotecario, ¿no? Aludiendo a este hombre y a sus quemas del libro. Escucharemos A Fuego Lento, por Horacio Salgan. Quemar libros a fuego lento es difícil, porque el libro tiende... Tiende... Tiende rápido. Apresura. El libro tiende a apresurar su inicio. Es impaciente el libro en arder. Hay libros impacientes por arder. Firmado Kampstok. Horacio Salgan. A Fuego Lento. A Fuego Lento. No, no, no. Si tengo que llamar, yo te perdono, me parece. A ver. Bueno, anduvo Kampstok por aquí, se ve, agarró el disco y dijo, no, señores. A ver, pero vamos a hacer una experiencia. Sí. Hasta que lo encontremos. Hasta que lo encontremos. No debe estar. Ponelo. Yo creo que eso ni siquiera era Salgan. Pero... ... ... Yo creo que eso cómo se ha conocido. Acre. Leonard blanco. ea piente ahí... Gracias.